¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto no pinta bien! ¡Está por allí! ¡Y va a morir! ¡Gracias! He oído que un tipo afirma haber construido un... Perdona, ¿puedes venir aquí un segundo? ¡Gracias! ¡Es increíble que liberaras Folsen! ¡Tío! ¿Tienes un momento? ¡Gracias! 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 Aquí veis, acampando en...! ¡Suscríbete! ¡Buenos días, cariño! ¿Crees que sobrevivirás? ¡De aquí no me muevo, hijoputas! ¡Suscríbete! ¡El tini esborralado! ¡Arden el infierno de la caída! ¡No te esconderás de Joseph! ¡El infierno te aguarda! Te lo agradezco. Joseph intenta salvarte y así es como se lo agradeces. ¿Cómo vas de puntería? ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Agente, ¿eres tú? ¡Eh! ¡En el campanario! ¡Estoy en el campanario! Eres el agente al que busca la secta, ¿no? Me llamo Grace. Oí que alguien le estaba haciendo la vida imposible a la secta. Llegas en buen momento. ¿Ves esas tumbas de ahí abajo? Aquí están enterrados héroes de guerra, mi padre entre ellos. Los santitos pretenden profanarlas para borrar nuestra historia y desmoralizarnos. Quieren que nos dobleguemos y nos entreguemos. ¡Una mierda por encima de mi cadáver! Nadie va a tocar la tumba de mi padre mientras yo viva. Soy buena tiradora, pero alguien me tiene que cubrir las espaldas. Están al caer. ¡Por el sureste! Lo veo justo allí. Lo asesiné. Debería cuidar... ¡Y te renovará! ¡Y te renovará! ¡Tú favor! ¡Nobladme la misión! ¡Usad granada de humo! ¡No podrá vernos a través de humo! ¡Te equivocas en todo! ¡Dios de arma de fuerza! ¡Me haces perfecto mi cariño! ¡Pero una broma! ¡Será su perdición! ¡Ya te tengo hijo! ¡Un pegador no debe ser! ¡El camino está justo adelante! ¡Buen trabajo! ¡Al suelo! ¡Granada! ¡Blanco este! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡En la tumba cercana a la carretera! ¡En la tumba cercana a la carretera! ¡Por la carretera! ¡No, no! ¡Dentruid las tumbas! ¡Vad! ¡Vad! ¡Tienes preparada para trabajar! ¡No tienes cabida! ¡No! ¡Quién del tumba encima! ¡Satan a todos! ¡La fe lo es todo! ¡Los tumbas! ¡Yo también lo veo! Podemos lograrlo, agente. Llegan más desde el sureste. Todo lo que estás haciendo es... ¡Retirada! ¡No me empadre! ¡Preparados! ¡Aquí viene! ¡Preparados para la bestia! Una victoria pequeña, pero todo su mano. Te debo una. Muy poca gente se hubiera jugado el cuello de esa forma. Significa mucho para mí. Mi padre solía decir que mientras sigamos creyendo en los demás, habrá esperanza. Si no nos separamos y nos protegemos, la secta nunca nos doblegará. No quiero ponerme sensiblera, pero si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Cuenta conmigo. No quiero. No quiero. ¡Gracias a ti! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Alguien que nos está robando. Robando aquello que legítimamente pertenece al Padre. Son unos asesinos y unos cobardes. Pero Dios los está viendo y nos guiará hasta ellos. Los encontraremos y serán castigados. Esta es la voluntad del Padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busquemos a ese pecador. ¡Es de tu... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sale de aquí ya! ¡Sale de aquí ya! ¡Mara allá! ¡Se están por aquí! ¡No hay nada! ¡Mira mi la mirada! ¡Madre mía! ¡Mira la mirada! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con esto! ¡Corred por vuestras vidas! ¡Vamos con esto! 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 ¡Colera! No, 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 no. No, 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 no. La secta saca a la gente de sus casas a plena luz del día. Hay que hacer algo. Oye, ¿quieres hacer una cosa? Oye, ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!